Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de Domingos de aquí de Buenos Aires, Argentina. Y hoy les hablaré un poco acerca del dios del caos, o sea, este asteroide Apophis, que desde hace un tiempo es noticia y en estos días aún más, ya que preocupa a los científicos porque está acelerando su velocidad de trayectoria hacia la Tierra. Científicos en alerta máxima por el asteroide que se dirige rumbo a la Tierra, como les decía. El impacto de la roca contra la Tierra equivaldría a 880 millones de toneladas de trinitrotolueno o TNT explotando al mismo tiempo. Todos alguna vez hemos visto alguna película norteamericana que planteaba el fin de nuestro planeta por el impacto de un asteroide. Lo que solo parecía existir en la ciencia ficción podría convertirse una vez por todas en realidad. Luego de que un grupo de investigadores se pusiera en alerta por Apophis, sin referencia a la frase dios del caos en griego, quien tiene altas posibilidades de estrellarse contra la Tierra. Y la preocupación de los expertos aumentó, ya que recientemente notaron que se registró un aumento de velocidad en su trayectoria rumbo a nuestro planeta. El asteroide fue descubierto en el 2004 por un equipo de astrónomos del observatorio de Kipik. Sin embargo, por problemas técnicos del centro de estudio le perdieron el rastro, y a finales de ese mismo año su trayectoria fue recuperada por el observatorio australiano Steading Springs Survey. Desde que fue descubierto gracias a la ciencia se calculó que su primer paso por la Tierra ocurriría en el año 2029. Recordemos que JJ Benítez hablaba de Goh en 2029, después decían, bueno, 2027, bueno... Pero los cálculos más recientes hicieron que los científicos cambiaron de opinión. En primer lugar porque notaron que Apophis se está alejando de su órbita gravitacional, entonces esto imprime un cambio en su trayectoria. Ahora los cálculos de los científicos sugieren que existir una colisión sería en el año 2068. Las nuevas observaciones obtenidas con el telescopio Subaru a principios de este año son lo suficientemente buenas para revelar la aceleración de la aceleración Tcharkovsky de Apophis. Y muestran que el asteroide se está alejando de una órbita gravitacional en unos 170 metros por año, lo cual hace posible mantener la posibilidad de un impacto en 2068, señaló Dave Tolland. Pese a la mencionada probabilidad de impacto durante este tiempo, se seguirán realizando observaciones para conocer más en detalle cómo influye la aceleración Tcharkovsky sobre la órbita del asteroide, por lo que antes del 2068 será posible saber si realmente existe riesgo de impacto, aunque las proyecciones señalan que muy seguramente sólo pasará cerca del planeta. La fecha del posible impacto. Desde su descubrimiento, el dios del caos fue puesto entre los elementos que representan un peligro para la Tierra. La reseña al Daily Mail señala que el asteroide tiene posibilidad de estrellarse contra la Tierra el 12 de abril de 2068, y podría ser catastrófico. Mencionan la palabra catástrofe gracias al tamaño que tiene esta roca, ya que tiene unos 300 metros de ancho. Entonces, en caso de estrellarse contra la Tierra, sería como 880 millones de toneladas de trinitro tolueno TNT, explotando al mismo tiempo como señalábamos al principio. Así que, bueno, recordemos también que en este último tiempo se ha alertado que, bueno, hay varios asteroides o meteoritos, o meteoroides, que están, bueno, pasando cerca del planeta. Incluso hay una luna, una mini luna, ¿no? Como que lo estaría rondando por la gravitación. Y bueno, quedará esta 2021. Pero, bueno, en el caso de Apophis, sí que, como decía, llama bastante la atención desde hace también bastante tiempo. Y, bueno, o sea, ahora detectan esa aceleración, pero dicen pasar cerca en 2029, pero el año que preocupa es 2068. Así que también a estar atentos a ver lo que pasa con este dios del caos, que, bueno, es una roca bastante grande. Y, bueno, tomárselo con calma y paciencia. Y, bueno, a ver, ¿qué ocurre? Muchísimas gracias por estar en el canal. Y, bueno, disfruten el domingo, descansen y nos veremos en el próximo video. Adiós.